Hola, les saluda Mirka de Llanos y tengo una invitación muy especial para ti, a ti que eres seguidora de Mulier Magazine o simplemente si eres mujer, pues voy a estar en Kansas City muy pronto, será el lunes 12 de noviembre y tengo una invitación especialmente para ti porque vamos a tener una noche de intimidad, intimidad como mujeres, porque hay algunas veces que nos cae el peso del mundo por encima, ¿verdad? sentimos que no podemos seguir adelante, pero ¿sabes qué? Este día es para ti, la vamos a pasar bien, vamos a tener un momento de intimidad entre mujeres donde te vas a sentir reforzada y reafirmada, así que te espero el próximo 12 de noviembre en Kansas City, estoy muy emocionada y va a ser un tiempo muy lindo, un tiempo especial de Mulier Magazine.